Se juega el segundo tiempo, fútbol para todos, Arsenal 1, Colón 0. La pelota que viene con Moren y Fabianese, Mosca, Nedesma. Aquí aparece Moren y Fabianese, la pelota que viene para la Ribé. Se prepara Aguilar, ahí lateral para el equipo de Colón. Santiago Soto, la pelota que venía para Higuaín, a la marca Ortiz, Quiroga, Higuaín. Allí la tiene el Pipita, Nedesma. Desde el principio del segundo tiempo que se escuchan las órdenes de Fernando Gamboa continuamente, por lo tanto quiere cambiar la pálida imagen que dejó su equipo en el primer tiempo. La pelota que viene por Higuaín. Allí lo buscaban al Vichy Fuertes, estaba todo invalidado. Según consigna el asistente número 2, el segundo asistente es Juan Pablo Velate y a posición adelantada. Sí, señor, pero el que la marca es Diego Romero. Tenés razón, Diego Romero el 1. A ver. Y cuando parte, sí. Sí. La pelota que viene para Fran Zoya. Lo venía marcando Raldes. Ahí saque desde el arco, que va a tomar Diego Pozo. En un momento del partido hablábamos de la ausencia sin aviso de Damián Díaz. No tuvo un buen primer tiempo, por eso intenta empezar a cambiar la historia con el ingreso de Fede Higuaín. Un jugador más habituado a llegar a posiciones de gol. Quizás no sea un enlace definido, pero tratará de suplir la ausencia de un jugador determinante en esa función como es Damián Díaz, hoy con una noche para olvidar. Al comienzo del ciclo, Gamboa había manifestado Higuaín que no quería jugar en posición de enlace. El lateral para Colón. La preocupación del negro Gamboa. Ledesma, que recibe de Raldes. Y es para preocuparse, la verdad. El lateral de Arsenal. Damián Pérez. Lo busca Naóbulo, el cierre de Garcés. Higuaín. Ledesma. El bichifuertes. Inicia la réplica de Arsenal. La pelota para la Rivey. Se la lleva el batir a Rivey. Lo viene enfrentando Aguilar. Continúa la Rivey. En la marca Aguilar. Tiro de esquina para el equipo de Colón. Se prepara el pipita Higuaín. La espera la Rivey. La espera Moreno y Foganesi. Viene subiendo Gux. Naturalmente el bichifuertes. También se aproxima al área el chino Garcés. El córner que va a ejecutar Federico Higuaín. Colón quiere empatar el arranque del segundo tiempo. El centro de Higuaín. El cabezazo de Garcés. ¡Gol! ¡Marcelo Gux! ¡Gol! ¡Tecolón de Santa Fe! ¡Marcelo Gux! En el arranque del segundo tiempo. Empata el partido. Sí, Pozo. Sí, gritaron Marcelo. Abrazate. Empata Colón en el viaducto. Ahora Arcelani Colón empatan 1 a 1. Y al fin y al cabo se le simplificó todo. A Colón de Santa Fe que intentaba variar en base a cambios. También a una variante en cuanto a la actitud. Y aquí la pelota detenida. Y la jugada que le permite a Ariel Garcés peinar y dejar en segunda jugada en soledad a su compañero de saga. Que definió arriba, dejó sin chances a Cristian Campestrini. Golpeó de entrada a Colón de Santa Fe. Empató el partido. ¿Nacerá otro encuentro? ¿Será el desarrollo diferente? ¿O veremos un Colón que se retrase casi inexplicablemente como sucedió en el primer tiempo? Se lo contamos dentro de un ratito. No se mueve de la pantalla. ¡Ledema! ¡Campestrini! Casi Lobo, casi, ¿eh? Bueno, parece que la respuesta la da ahora Cristian Ledesma. Es un equipo más audaz. Que intenta incluso con la llegada de los volantes centrales. Tratando de sorprender a partir de la pegada del Lobo Ledesma. Tuvo que lucirse Campestrini. El córner para Colón. Le va a pegar Federico Higuaín. La espera Moreno. La espera también Larry Bay. La espera Albici. La espera Garcés. El centro... Lo agarraban a Moreno y Fabianessi, ¿eh? Sí, era penal. Lo agarraban a Moreno y Fabianessi. Claramente. Pero tremendo como lo agarraron. No lo dejaron saltar casi. Arriba, buscaba Aguilar. Le comete falta Albici fuerte. Según Pechota, tiro libre de Colón. Fue el segundo gol de Marcelo Gouz en el campeonato. Ahora un equipo más corto pidió Gamboa después del gol. Arrancó con todo el segundo tiempo, Miguelito. Sí, porque lo puso a Soto para que empiece a desbordar por el sector derecho. Lo adelantó a Federico Higuaín casi en su tercera punta. Sumó a Iván Moreno y Fabianessi a una posición más ofensiva. Le empezó a dar otro color de mitad de cancha para adelante al equipo negro Gamboa a partir de los cambios. Elvichy deja la pelota. Le va a pegar Damián Díaz. Perdón, Federico Higuaín. Al lado lo tiene a Moreno y Fabianessi. Damián Díaz no está más en la cancha. Se prepara entre Higuaín y Moreno y Fabianessi para trabajar la pelota quieta. Colón busca el segundo. Elvichy le dice con el gesto, tirámela, tirámela. Higuaín que levanta al centro. El golpe de cabeza devolviendo de nervo. Le cayó a Higuaín. La tiene el Pipita. La salida de Arsenal con Franzoya. Se la roba de atrás la Rivey. Le cayó a Moreno y Fabianessi. Ya la recuperó Marconi. Insiste y traba Soto. Le cae a Moreno y Fabianessi que peleaba con Franzoya. Ahí lateral de Colón. A ver, director. Enseguida vamos a ver la jugada. A ver, aquí, aquí. Sí, claramente. Incluso se ve cómo lo toma de la camiseta y se ve que la camiseta... Ahí va. El tirón de la camiseta. Ahí está, claramente. Ahí van Moreno y Fabianessi. Pérez lo agarra. Damián Pérez era el que cometía la infracción. El tiro penal que... O el penal que no juzgó así, por lo menos, Sergio Pesota. Puse incrédulo Arsenal en este momento. No logra entender qué está pasando en el partido. No puede tener el balón como en el primer tiempo. Y está sufriendo la presión del equipo Zavalero, que parece ser otro en esta etapa complementaria. Le pasamos los amonestados en Arsenal, Guillermo Blanco. Claudio Mosca solamente. Vos sabés que está... Gracias, Willy. Perdóname, vos sabés que está dolorido Sergio Pesota. Tiene como un tirón en la espalda. Recién estaba haciendo flexiones. Me parece a mí o sigue discutiendo con Alfaro Pesota. Sí, sí, sí. Lo miró feo recién. Es un pica-pica como en el truco. ¡No lo hago! La pelota que viene por el medio. Intentaba el Marciano Ortiz. Rechazaba Raldes. Ahí lateral de Arsenal. Se prepara Álvarez para hacerlo efectivo. La pide Fran Zoya. En el área la espera Óvolo. La pelota viene para Mauro. Se prepara para despejar Quiroga. Moreno y Fabianessi. Allá parte el derechazo de Iván Moreno. Las amarillas en Colón. Repasamos Roberto Gervasi. Solamente el número 20, Esteban Fuertes. Muchas gracias. El arranque del pelado Álvarez. Lo encontró Mauro Óvolo. La bajaron para el Marciano. La ponen por la izquierda para Mosca. El autor del gol de Arsenal con el que ganaba 1 a 0. Se lo empató hace un ratito Colón. Ahora hay tiro de esquina. Y es para el equipo de Arsenal. El empate de Colón fue de Marcelo Gux. Se prepara Mosca. La espera el Marciano Ortiz. Viene subiendo Nervo. Viene subiendo Aguilar. Arsenal busca en pelota quieta. Otro de ponerse en ventaja. Óvolo al acecho. El centro de Mosca. Entraba Aguilar. No pudo pegarle otra vez el hombre de Arsenal. La pelota queda en el área. La rechaza Ralde. Y complementa a Marcelo Gux. Arriba buscaba a Marcone. Le cayó a Soto. Pelea con el Nervo. Despeja a Moreno y Faganesi. Le cayó a la arriba. Y la tiene el bati. Y la pelota para el bichi. Y ahora para Higuaín. La corre Federico. Lo cruza oportunamente Álvarez. Ya estaba dolorido en la cintura Federico Higuaín. Ahora se quedó en el piso. Y el dolor parece ser mayor. No se puede mover el pipita. A ver. Ya venía con el gesto de dolor. Y en ese momento choca con Cristán Álvarez. Que ganó bien la pelota. No fue infracción. Terminó. Ahí notamos cómo. No va más. Cómo se estaba tomando con el brazo. Con la mano izquierda. Ese sector previo a la jugada. Ahí está. Antes de llegar a la pelota. Fíjate que se tomaba la cintura. Y tenía el gesto de dolor. Claro. Precisamente por eso no fue al choque. Lo atienden a Federico Higuaín. Que entró muy bien al partido. ¿Qué tatuaje era el que tenía ahí en la espalda? ¿Viste algo? Algún tatuaje vi. Pero no alcancé a divisar de qué. Ahí está. Fernando Gamboa con Ricardo Lunari. Cambiaste la cara, negro. Hablando de las posibles variantes. Si no puede seguir en el equipo Zabalero Higuaín. Repasamos los suplentes de Arsenal, por favor. Orsellete, Pollino, Sena, Esmerado, Silva, Choy González y Matías Alustiza. ¿Y quiénes son los que pueden ingresar en Colón de Santa Fe, Roberto Gervasi? Marcos Díaz, Candia, Ribarola, Bellone y Curuchet. Se retira en el carri-coche y Pitt va a saltar. A ver, a ver si puedo ver el... No. Cuando se dé vuelta lo vamos a poder observar. Un tatuaje importante, ¿eh? Campestrini. Allá sale el arquero de Arsenal momentáneamente. Colón con 10. Álvarez. Nervo. Aguilar, la pide Marcones. Aquí está el gordo, Iván Marcones. En cualquier momento vuelve el Pipita, ¿verdad, Roberto? Sí, señor. A pesar de que algunos de los jugadores que lo rodeaban cuando estaban en el piso hacían el típico gesto de la variante. Atención que la recupera el Vichy Fuertes para Colón. Ahí la lleva el último ídolo. Se viene el Vichy Fuertes. Lo cruzó oportunamente Nervo. Ya tiene 11, Colón nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Está de vuelta el Pipita. Hay que seguirlo porque se sigue tomando la parte baja de la espalda. Moreno, Higuaín. Higuaín. Edesma. Federico Higuaín. El chino Garcés. La pelota frontal que venía para Larry Bay. No va a poder, Higuaín. Se sigue tomando. Tiene mucha dificultad en el momento de trotar. Los Higuaín que están entre algodones. Recordamos, la hernia dijo que está sufriendo a su hermano, Gonzalo Higuaín. Decidió no operarse. Va a esperar hasta a principios del mes de enero para volver. Ahí la tiene Higuaín. De Morón el pase. Tiene razón Miguel, le duele. Sí, no va a poder, no va a poder correr. La pisa Marcones. Mirá lo que hizo el gordo, Marcones. Después la entregó mal. Rebotó en Moreno y fue a Guianessi. Peleaba Ledesma. Quita Ortiz. Pérez. Dura entrada de Soto. Igual le cayó a Mosca. Se la lleva el zurdo Mosca. Aquí aparece Jorge Ortiz. Franzoya. Mosca. La tiene siempre Mosca. La pelota para Adrián González. Se le escapó. Lateral en salida para Colón. Dos cosas. Perdóname. Dos cosas. Está muy contrariado Gustavo Alfaro con este momento de su equipo. Y además enojadísimo con el árbitro, con el asistente Romero, por esa dura entrada contra Damián Pérez. La disyuntiva que tenía recién Gamboa si elegiera a Cruchet. Hubo un volante. Me parece que ya la dilucidó. ¿No, Roberto? Germán Rivarola se prepara en Colón. Y en Arsenal se vienen dos cambios. Van a entrar Matías Salustiza y Facundo Silva. El mono. Va a entrar el mono Silva. El mono y el chavo van a entrar. Ah, pero tiene razón Alfaro quejarse. Fue dura la entrada de Soto sobre Pérez. Tiene razón. Muy dura. En fracción del juvenil Soto. Arriba buscaba Gux. La viene a buscar Moreno y Fabianessi. El derechazo alto que va al sector central. Se prepara para devolver Hugo Nervo. La viene a buscar Óbolo. El rechazo fue de Garcet. Le cayó para Marconi. La asistencia para Franzoya. Ahí lateral para el equipo de Colón. No va más, preguntó Gamboa. Pipa. Esperá, dijo Iguay. Se prepara Ronald Raldes. Ahí está el Fede. La pelota para el Vichy Fuertes. Marconi. Nuevo lateral para el equipo de Colón. Se prepara Santiago Soto para cerro efectivo. La pelota viene para Iguay. Allí la lleva Federico. La levantó para Larry Bay. En el salto gana el Bati. Insistía el Vichy Fuertes. Cierra Nervo. Arriba Santiago Soto junto con Raldes. Ortiz. Aguilar. Damián Pérez. El zurdo cruza la línea central. El pelotazo viene para Óbolo. Se mueve Mauro. No hubo falta contra Óbolo. Le cayó a Franzoya. La asistencia de Franzoya para Adrián González. El cierre fue de Gux. Álvarez. La lleva Cristian Álvarez. Recupera la edema. Insiste Ortiz. Franzoya. El cambio viene para la subida del zurdo Pérez. Ahí la tiene Pérez. Se anima Pérez. Se enganchó Pérez. Continúa Damián Pérez. ¿Sabés qué me gustó, Damián? Me gustó que te animaste. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Para elogiar la jugada individual del juvenil Pérez. El primer enganche. Pasa de largo fuerte. Después Soto. La pelota se fue lejos finalmente. Pero la intención es saludable de Damián Pérez. Las modificaciones en Arsenal. Guillermo Blanco. Se vienen los dos cambios. A la cancha del once. Matías Alustiza. Se retiró el siete. Andrés Franzoya. Y se va a ir del campo después con el número 21. Adrián González ingresa el número 31. El pibe de Lomas de Zamora, Facundo Silva. Y lo echaron a Gustavo Alfaro. Y se cansó Pesota. Se cansó Pesota y lo rajó. Andate, le dijo. Andate. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo está Lechuga. Mirá, mirá. Está como loco. Está herribiendo el técnico de Arsenal. Sí, desde el primer tiempo que se había establecido este duelo entre Alfaro y Pesota. Un duelo verbal que lleva la peor parte, lógicamente, Alfaro al ver la expulsión. En cuanto a las variantes, Adrián Alustiza tiene que ser más profundo que Franzoya para que le dé rédito a esa variante Alfaro. Mientras tanto que se espera mucho de Silva en lo que tiene que ver con la elaboración de mitad de cancha en adelante. Me gustan los dos cambios que metió Alfaro. Me gusta mucho. Son audaces. Sí, sí. El arranque de Soto. El corte de Marconi. No llegaba Ortiza y lateral de Colón. Adrián es la segunda vez que lo expulsan en este campeonato a Gustavo Alfaro. La anterior había sido frente a Argentino Junior por retornar tarde del entretiempo. A ver. A ver. Ahí está cuando le dijo, Rajá, tómatela. Y a ver Alfaro. Está en la puerta de la entrada de los vestuarios. ¡Qué picarón! Se la lleva Soto. El centro de Soto. La pelota que rebota en Álvarez. Mosca que no puede. Raldes que anticipa a Óbolo. El lateral de Arsenal. Se prepara Damián Pérez. Viene a buscarla. Óbolo. Lo marcaba Raldes. Marconi. La pelota para el Chavo Lutiza. El cruce de Gux. El autor del gol del empate. Para Colón. Ahí lateral para Arsenal. Se adelanta Damián Pérez. Insiste Gamboa con la pregunta para Higuaín. Ya te dije que es Pérez, le dijo el jugador. La pide Óbolo. La pide a Lutiza. La pide Mosca. Ahora el Chavo se le arrima. Le marca el pase del Marciano Ortiz. El lateral que lanza Pérez. Lo buscan a Óbolo. El cierre fue de Garcés. Insiste Damián Pérez. Nuevo lateral para Arsenal. Allí lo va lanzando Pérez. Buscándolo a Mosca. A la espalda de Raldes. La encuentra Mosca. Escapaba de Raldes. El centro de Mosca. Buscándolo a Óbolo. El rechazo de cabeza de Guxi. El tiro de esquina para Arsenal. Se prepara para lanzarlo el Chavo Matías Alustiza. La espera Jorge Ortiz. Viene subiendo Aguilar. Busca colocación Hugo Nervo. La espera Óbolo. La espera el Marciano. Para el rebote espera Mosca. Y un poco más atrás. El centro viene de Alustiza. Al área el cabezazo. Sin consecuencia de Aguilar. Saque desde el arco. Y es para Colón. Finalmente cabeció mal Pablo Aguilar. Estaba solo. Había ganado su posición por detrás de todos. Y el partido en 19 minutos. Comienza a tener nuevamente cosas parecidas al primero. Con Arsenal dominando. Por lo menos en cuanto a su intención. Me sigue doliendo el Pipita. El rechazo de Pozo. La pelota que se va al lateral. Debe reponer Arsenal. El que tomó la voz de mando ahora en el banco de Arsenal. Es el ayudante de Alfaro. Carlos González. Carlitos González. Hay infracción por parte de Marcelo Gux. Sobre Mauro. Óbolo. Tiro libre de Arsenal. Se prepara el pelado Álvarez. Óbolo que va al área a buscar lo suyo. Ahí está. Carlitos con Claudio Cristofanelli. Exactamente. Ahora se acercó para traer alguna indicación de Alfaro. Nervo que viene por detrás de todos. Junto con el Aguilar. Ortiz cerca del punto del penal. Ya se le desprendió Marconi. El tiro libre de Arsenal. Álvarez con pierna derecha. Ya Lutiza con pierna izquierda. Pelota quieta. Especialidad de la casa. Le pega Lutiza. ¡Al arquero! Se salva. Colón y el árbitro cobró penal. Penal. Penal contra el Marciano Ortiz. Cobró Pechota. Penal para Arsenal. Penal. Penal para Arsenal. Quedó tendido con signos evidentes de un golpe. Jorge Ortiz. Aquí la pegada. El latigazo. De Lutiza. El rebote. Sí. Sí, sí. Penal. Esteban fuertes. Sin discusión, ¿eh? Sin ningún tipo de discusión. Ahí va. Le pegó. Ahí va. Volvemos a decir, quizás en forma imprudente, pero fue penal. Claramente. Un golpe muy duro sobre el rostro de Jorge Ortiz. Y al igual que en el primer tiempo, no duda Pechota para darle un penal a Arsenal. En las dos ocasiones, la derecha es del árbitro. Vio bien, en el primer tiempo, la infracción de Pozo sobre Franzoya. Ahora, está de fuerte sobre Ortiz. Sí, sí. Estaba amonestado. Estaba amonestado. Vichy Fuertes. Qué golpazo llevó el Marciano Ortiz. Finalmente penal para Arsenal. Se prepara. A Lutiza. Se prepara a Lutiza. El banco le gritaron que le pegue fuerte. Pero fuerte fue a Paracoló. ¿Cómo le va a pegar el Vichy Fuertes? ¡Pablo! Discute Pechota con Pozo. Airadamente. Sí, lo que le explica no es que puso la cabeza a Ortiz. Sino que la infracción la cometió Esteban Fuertes. La imprudencia de Esteban Fuertes de querer restar un balón. Cometiendo la infracción. Se prepara el Chavo Matías a Lutiza. Pozo ya atajó un penal. A Lutiza quiere convertir el segundo gol de Arsenal. Ahí va Lutiza. ¡A Lutiza! ¡Gol! ¡De Arsenal! No contaban con su gol. El Chavo a Lutiza de penal. 22 minutos. Segundo tiempo. Arsenal 2. ¡Golón 1! Y a Lutiza que cumplió con lo que le pedían en el banco de suplentes. Fuerte y un palo. Hizo las dos cosas. Es más, le dio algo de suspenso a la definición porque rebotó. Con esa violencia en el palo terminó adentro. Otra vez invasión. Nada pudo hacer Pozo. Sí, y otra vez invadía el mismo jugador, Marcelo Gaux. Pero en esta oportunidad no hay que volver a realizar la pena máxima porque el gol de A Lutiza pone 2 a 1 al frente de Arsenal. La pelota que venía contraria, no buscaba la rebate de Peja Pérez. Tiro de esquina para Colón. El córner que va a ejecutar Santiago Soto. La calentura del Vichy. Que quiere revancha. La espera Morena y Fabianesi. La espera también el chino Garcés. Lo vienen agarrando a Gux. Mirá cómo se manotean Gux y Nervo. Ahí los advierte Pezzotta. Justo los vio. Y ahora con el Vichy fuerte. El envío que va a tomar Soto. El centro al área. No puede cabecear Garcés. La toma a Higuaín. Le cayó a Soto. Continúa Soto. El centro de Soto. El rechazo de Álvarez. Higuaín. No puede más Higuaín. No puede más. Da ventaja jugando así con Higuaín. El centro que levanta Quiroga. Arriba el Vichy. Arriba Gux. Más arriba Campestrini. 29 goles. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Sí, otra vez Pérez sobre Iván Moreno y Fabianesi. Penal de Pérez con Moreno y Fabianesi. Sí, segundo penal que comete Damián Pérez sobre Moreno y Fabianesi. Los dos al mismo jugador. Exactamente. Tomándolo de la camiseta. Ponele música a la próxima. Al ataque, Barcelona. La tiene Alustiza. Pérez. Lo encontraba a Ortiz. El rebote en Higuaín. Le cayó a Soto. La pelota para Moreno. Le marca el pase el batil arriba y la tiene siempre Moreno. Higuaín. La tiene el Pipita. La pelota vino para Fuertes. El anticipo de Aguilar. Le cayó a Mosca. Pica, Alustiza. La pelota para el Chavo. Creyó que estaba adelantado. Por eso no la recibió. Y entonces la toma Arralde. No puede continuar Fede Higuaín. No está en sus mejores condiciones físicas. Lo tiene que cambiar Gamboa. Lógicamente que Federico no quiere salir del campo de juego. Pero lo vimos en el anterior remate. Le quedó para el perfil izquierdo. Intentó girar para darle. Ahí está el gesto. Y ahora el resultado obliga a modificar la variante. El que va a entrar es Curuchet. Exactamente. Antes iba a ser un volante de características de corte defensivo como Germán Rivarola. Ahora un delantero. Porque el partido para Colón vuelve a empezar. Está abajo nuevamente. El lanzamiento de Campestrini. La pelota que viene para Óbolo. Lo empujaban a Óbolo. Le cayó para Bosca. Era el Mono Silva. Levantaste el remate, Mono. Saque desde el arco y es para Colón. Higuaín sigue diciendo que puede continuar. Pero Gamboa ya decidió la variante. Curuchet va a la cancha. El saque fue de Pozo. Aquí la busca otra vez Higuaín. La tiene Soto. La pelota vino para la Rivey. El rechazo de Álvarez. La toma el Mono Silva. La pelota que vino para Lutiza. La controla Pozo. Raldes. El Lobo Ledesma. Arsenal le gana Colón 2 a 1. Se pone lindo el partido. Se pone picante. Robó la pelota al Marciano. La contra de Arsenal. Atacan 4. Defienden 3. La pelota vino para el Mono Silva. Se viene Silva. 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 Continúa el Mono Silva. Lo marca Gus. La tiene la Vil Silva. Y ahora la corre Álvarez. Y le deja su lugar a Nervo. Álvarez. Lo persigue el Vichy Fuertes. La pelota para Lutiza. Y está habilitado. La corre el Chavo. Aquí la tiene a Lutiza. Sale a marcar los Soto. Le engancha a Lutiza. Eso no es foul. Pechotano. Soto. La pelota viene para Iguay. Lo acompaña al Vichy Fuerte. La pide la Ribé. Se desprende Juan Quiroga. Al ataque va Colón. La tiene Quiroga que lo busca la Ribé. Y lo encuentra la Ribé. Le cayó para Iguay. La tiene el Pipita. La abrió por la derecha para Soto. Soto meterá al centro la carrera. Viene al centro de Soto. Soto. El arquero y capitán de Arsenal. Cristian Campestrini. El saque largo buscándolo a Óbolo. No pudo a Lutiza. Le cayó a Mosca. La lleva el zurdo a Mosca. El centro de Mosca que rebota en Redesma. Nuevo tiro de esquina para el equipo de Gustavo Alfaro que gana 2 a 1. Se prepara Mauro Óbolo. Primero el cambio. No va más Higuaín. No señor. Tercera y última variante. En Colón ingresa el número 18. Facundo Curuchet. Se retira el 7. Federico Fernando Higuaín. Curuchet. En Colón. Ahí en Pipita. ¿Qué va a ser? El centro de Lutiza viene contra el área. El rechazo fue de Gutz. La pelota que se va de vuelta al córner. Nuevo tiro de esquina de Arsenal. Se prepara a Lutiza. Otra vez la espera Óbolo. Otra vez la espera Aguilar. Otra vez la viene esperando Ortiz. Otra vez la espera Nervo. El envío de Lutiza. El rebote en Morero. La puntea fuerte. Arriba insiste Pérez que la mete contra el área. El cabezazo de Gutz. Le cae la pelota a Aguilar. Despeja y no puede romper la señal. Le cayó a Óbolo. Cerquita, Mauro. Siempre la has hecho, Mauro. Cerquita. El goleador que marra un gol. Sencillo para los que ha hecho. Ha cabeceado, ha metido goles de distintos lugares del área. Aquí tenía todo a su disposición. Intentó colocarla bien abajo. De pica al suelo. Como pide o como dice el manual para definir. En esta oportunidad se le fue besando el palo izquierdo de Pozo. El cabezazo de Mauro Iván Óbolo. En una producción integral de fútbol para todos. Estamos observando en este segundo tiempo. Arsenal 2, Colón 1. A primer turno. La victoria de Gimnasia sobre All Boys. 3 a 1. La pelota que domina Mosca. No quieren buscar a Óbolo. El cierre fue de Raldes. Lo presiona Anustiza. Continúa el boliviano Raldes. Oso. Largo derechazo del arquero de Colón. Lo buscan al Vichy fuerte. Lo encuentran al Vichy. La lleva al último ídolo. La pelota vino para la entrada de Curuché. Se quedó chica a la cancha, Facundo. Si fue largo el pase de Teban Fuertes. Curuché es un jugador muy rápido. Y va a estar intentando desbordar por el sector derecho. Ahí lo ha ubicado Fernando Gamboa. Es decir, con 3 delanteros terminará el encuentro el equipo de Zavalero. De los 29 goles en contra que tiene Colón, 22 fueron en los segundos tiempos. Pobre Pipita. Hay que ver si va a poder dormir esta noche. Con ese dolor. El saque de Pozo. La pelota que viene a devolver Gux. Arriba saltaba Aguilar. El rechazo fue de Nervo. Ya la recupera Mosca. La pelota le cayó al Mono Silva. Y cuando la tiene Mono Silva, algo puede pasar. Ahí la lleva Facundo Silva. Álvarez. Arcones. Lo viene persiguiendo Santiago Soto. Nervo. No presiona al Vici Fuertes. Con lo justo Nervo. Campestrini. Largo pelotazo para Óvolo que está habilitado. Le gana la espalda a Quiroga. Aquí aparece el Mono Silva. El pase fue imperfecto. Recupera Moreno y Fabianessi. Soto. La asistencia para Quiroga que se desprende. Allá va Juan Quiroga. No le picó Moreno. Sí le pica Soto. Moreno. El lobo Ledesma. Iván Moreno y Fabianessi. Quiroga. Lo persigue Facundo Silva. Moreno y Fabianessi. Carce. Se repliega en todo Arsenal. Esperando meter la contra. Nervo. Sí, pero Carlos González dice salgan, salgan. No le gusta nada. La pelota que domina Moreno. La definición del campeonato en fútbol para todos. 16.45 del miércoles. River Estudiantes con Marcelo Araujo y Julio Ricardo. También mañana 16.45. Vélez Huracán con Rodolfo de Paoli y Alejandro Apo. En simultáneo, la definición del campeonato en fútbol para todos. Ahora tenemos que seguir en el campeonato. ¡Gol! ¡Gol! El tiro libre de Campestrini. Arriba se prepara Raldes. Ganó el boliviano. La viene a buscar y la consigue. Curuchet. La tiro larga le ganó a su marcador. Desborda Curuchet. Corto el pase para la ribay. Llega Aguilar. A Lutiza. Adomina el Chavo Lutiza. Le quedó cortita la cancha. Pero qué enganche metió. Qué exquisitete. Bien, Chavo. Bien, ¿eh? Una delicatessen, Chavo. La pelota que roba Marconi. Lo persigue Soto. Se la llevó el gordo Marconi. Trabo y dividió contra Garcés. Recupera Silva. Ortiz. Cristian Álvarez. La pelota frontal para Óbolo. Despeja Garcés. Le cayó a Silva. El rebote en Ledesma. ¡Ale, Paco! Y ahora la tiene Iván Moreno y Fabianessi. El rebote fue en el Marciano Ortiz. Lateral de Colón. Pegadito a la raya le pidió Gamboa a Curuchet. En Arsenal se viene Choy González. La pelota viene para Soto. Buen pase para el rebote habilitado. Se viene el bati. Se viene el bati. Saque desde el arco. Y es para Campestrini. En tiempo y en distancia. El cruce de Hugo Nervo para, primero, tratar de evitar una llegada de peligro de Joaquín Larribe. Y después para ganar el saque de arco. Hugo Nervo, otro de los jugadores que tiene Arsenal dentro de la preselección de la selección argentina Sub-20, tanto Nervo como Claudio Mosca son seleccionados por Walter Perazzo para el sudamericano a realizarse en el mes de enero. Producto de las divisiones de Arsenal. Creo que el que va a salir es Claudio Mosca. A su ratito le preguntaban si estaba ahogado. Aquí la tiene Curuchet. La pisa el hábil Curuchet. El lobo Ledesma. Raldes. Curuchet. Ahí lateral para el equipo de Sarandí. Se prepara Damián Pérez. A Luptiza. En el retroceso llega Juan Quiroga. Pozo lo va a presionar Óbolo. Sale Pozo con pierna zurda. Ya la recuperó Ortiz. Divide Quiroga con Facundo Siba. No, con Álvarez. Ahí lateral para el equipo de Colón. De abajo cobró el árbitro. Lanzamiento líder para el equipo Zabalero. Y se viene nomás la tercera modificación en Arsenal a la cancha. El 19. El de Montevideo. Gonzalo Choy González. Se terminó el partido para el 32. Claudio Mosca. Los aplausos para Claudio Mosca. Muy bien, Claudio. Muy bien. La pelota que lanza Garce. La enganchó justo la revés. Y el toque para Fuertes. El despeje de Aguilar. Insiste Quiroga. Colón sueña con empate en el partido. La pelota viene para Ledesma. La devolución para Quiroga. En el cierre aparecía Silva. Y el tiro de esquina. Es para el equipo de Colón. Se prepara para hacerlo efectivo Quiroga. Ya la espera la Rivey. La espera el bichifuerte. La espera Garce. La espera Iván Moreno. La espera Gux. El centro que levanta Quiroga. Al área. Entra va Gux. El despeje fue de Aguilar. La pelota que gana en anticipo. Silva le cayó para Lutriza. La pisa el Chavo. Mirá lo que hizo el Chavo. La jugó para Óbolo. Pica por adentro Facundo. Silva se la lleva a Óbolo. Óbolo que la pone por el medio. El despeje fue de Scuruchet. Y ahora insiste Ortiz. Con el pelea Morini Fabianessi. También Quiroga. El árbitro invalió la acción por anterior falta. Por eso el tiro libre para Arsenal. Esa situación de contraataque desaprovechó Arsenal. Porque no fue preciso Óbolo. Llegaba Lutriza. Pedía el pase. La descarga. Fuera del área. Por favor. Paloma. Es.